¿Complicado? ¿Os veis con confianza? Es difícil, eh. Luka Modric sabe mucho de todo, de la vida en general. ¡Eh, da fianza! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Hey! ¡Venga, listo! ¡Venga, listo! ¿Estáis preparados entonces? Sí. ¡Venga! El primer tema que vamos a sacar es equipos de la Champions League en esta temporada. ¿Cuántos crees que puedes nombrar en 30 segundos? ¿De esta temporada? De esta temporada. Pues... 10 equipos. Yo creo que sí, que puede. Yo, o yo, más. Tú tienes que o subirlo o decir que lo haga, o hacer que lo haga. Es decir, tú puedes decir, lo subes a 11. Que lo haga. ¿Sí? ¡Venga! ¿Preparado? Estoy preparado, claro. ¿Listo? ¡Venga, vamos! 30. ¿Ya? Sí. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal, Sevilla, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Inter de Milán, Milán... Ya está. Bien, ¿no? Perfecto. Te han sobrado 12 segundos. Tendría que haber dicho 25 porque es que lo hubiese hecho antes. Se ha visto fuerte. Primer punto para Lucas Vázquez. Muy bien. Bien, bien. Vamos con el siguiente tema que yo creo que ya es un poco más complicado. Sí. Me toca complicado a mí siempre. Ciudades en las que hemos ganado una Champions League. ¿Está pensando ya? ¿Por qué está pensando? ¿Cuántas? Dime un número tú. Bueno, has empezado tú antes, ¿no? Dime un número. ¿Cuántas ciudades crees que me puedes decir? Cinco. Cinco. No pienses. Venga, ¿lo subes? Eh... Eh... Cinco ha dicho. Madre mía, ya está. Tiene ocho de más. Con la cinco que me dice. Eh... Que lo haga, que lo haga. Venga, ¿preparado? Comenzamos. Eh... Lisboa, Amsterdam, Kiev, eh... Cardiff. Eh... Piensa bien. Que no es fácil, ¿eh? Porque tú tienes que decir otra ciudad, ¿sabes? Porque no es... Milano. Milano, ¿sabes? Vale, 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 vale. Pensaba ir con algo más difícil, pero bueno. Muy bien, ¿eh? Empatados hasta el momento. Hay tensión. Me gusta. Vale, ahora vamos a salir un poco del fútbol, si os parece. Pero vamos a mantenernos en el deporte. El siguiente tema va a ser... El siguiente tema va a ser... ¿Deportes que se realizan con pelota o balón? Pelota o balón. Dame un número. Eh... Cinco. Que lo haga. Sí. ¿Listro? Mira, te trae fácil. Venga, vamos. Fútbol, baloncesto, tenis, voleibol, fútbol chala. Muy bien. Sí, estará fácil, estará fácil. En verdad estará fácil. Buena asistencia. Palomano, te podría decir mucho más difícil. Vale, 2-1 en el marcador. Bien, bien. Vamos ahí. Todavía quedan dos más. El siguiente tema va a ser... Ex-porteros del Real Madrid. Ah, vale. 30 segundos. Ex-porteros. No podéis decir ninguno que esté ahora mismo en el club. Vale, vale, vale. Ok. Dame un número. Voy con cinco otra vez. Cinco. Seis. Seis. Seis, vale. ¿Lo subes? Yo digo que yo hago seis. Tú seis. ¿Puedo igual decir seis? Siete, claro. Siete. Yo digo ocho también sabes. Sé. Yo sé decir ocho. Ocho, eh. Tengo que ir porque si pierdo ya está. No, pero si yo digo ocho... Claro, si él no llega a ocho, te llevarías el punto. ¿Sabes? ¿Vas a ir más? No, no sé. Lo estoy pensando. Nueve. Nueve, vale. Nueve, ¿sabes de ti? En 30 segundos. Voy a intentar. Venga, hazlo. ¿Sí? Venga. ¿Listo? Espera, 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 espera. De... vale. Ex-porteros. Comenzamos. Bodo Ilgner, Iker Casillas, Kevlor Navas, Ruben Llanes, Pacheco. Te quedan cuatro, no. Cuatro, cuatro. Cuatro, sí. Paco Abullo. Te quedan tres. Madre mía. ¿Quién somos? Hay uno muy fácil. Kiko Casillas. Te quedan dos. Uno muy fácil. Diego López. Diego López. ¡Ah! ¡Mujo! Y César tampoco, ¿no? César. Actores y actrices internacionales. ¿Cuántos puedes decir en 30 segundos? Dos. ¿Dos? Sí. ¿Lo subes? Cuatro. Yo creo que cinco. Cinco. Seis. Actores y actrices internacionales. Yo siete, te digo. Ocho. 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 Está mal, ¿eh? No pienses. Dile. Dile. Sí, sí, que lo diga, que lo diga. ¿Preparado? Espera, ocho. Ocho. Tengo que decir. Sí, sí. Internacionales. Internacionales, sí. Comenzamos ya. Brad Pitt, Johnny Depp, Jennifer Aniston, Jennifer Lopez. No hay muchos más allá. Marc Anthony, también actor. Ha hecho películas. Desi Washington. Vale. Julia Roberts. Tim Bessinger. Ahora. Muy bien. Ah, bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Pero cantantes también. No, pero… Altoni ha hecho un cameo. La vamos a dar. Ha hecho algunas películas. Ha hecho un cameo. Sí, no pasa nada, pero ha hecho. Te la doy, te la doy, te la doy. Me quedó diez segundos. Y te quedan diez segundos que Will Smith hubiera sacado. Will Smith, quizás. Tres dos en el marcador, te lo has llevado tú. Te veía con mucha confianza, pero ojo, estabas ahí remontando. Te he visto ahí al final que… Sí, pero… La de los porteros ahí has dudado, Luca. Ha estado todos los… Pensaba que tú vas a… A subir uno mal, ¿no? Sí, claro. Pare a tiempo, pare a tiempo. Me asustaste. Muy bien, no sé si lo sabéis, pero estabais hoy en el juego porque os habían nominado un par de compañeros, Kroos y Alaba. ¿Queréis nominar vosotros alguno? Sí. Dame una buena. Yo diría… Nacho Fernández. Dani Carvajal. Muy bien, vale, perfecto. Gracias.